Después de haber multiplicado los panes, Jesús se presenta como aquel que calma la tempestad. La tempestad, la tormenta que no permitía a los apóstoles avanzar en la barca. Él, caminando sobre las aguas, se les acerca y les permite estar nuevamente seguros. Les dice esta frase tan bella, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Muchas veces en medio de nuestra vida nos encontramos agitados, en tormentas, en dificultades, con contrariedades y problemas. Tenemos que recordar que no estamos solos, que en medio de la tormenta el Señor viene siempre hacia nosotros y nos dice con cariño, soy yo, no teman, no tengamos miedo. Confiemos muchísimo en Cristo. Ante cualquier dificultad repitamos con todo nuestro corazón, Jesús en ti confío, Jesús a ti me entrego, Jesús soy tuyo y sé que no estoy desamparado. Que esa sea nuestra actitud hoy y siempre. Que Dios los bendiga.